Hola, saludos de parte del personal de Alquimicofilab para mi clan media ¿Qué onda Sofía? ¿Tres tiempo de echar un cotorrago? Sí, tengo mucha vida Pero íbamos a hablar de Black Mirror, ¿no? ¿Qué? No, íbamos a hablar de InTime, ¿no? ¿Pero traes tiempo? ¿Tú traes tiempo? ¿Ustedes traen tiempo? ¿Y de qué trata InTime o el precio del mañana? Pues mira, es una película de ciencia ficción un poquito distópica Y trae un concepto muy padre en el que el tiempo se convierte en la nueva moneda Entonces está muy interesante porque obviamente vemos una situación muy parecida a lo que hemos vivido durante estos años donde existe la extrema pobreza y los ricos, demasiado ricos que viven con lujos innecesarios Entonces pues está muy padre porque dependemos de todo Tenemos acción, tenemos un poco de romance, tenemos suspenso Entonces está muy padre la película Tiene matices tipo steampong Sí, sí, sí Tiene colores muy saturados Sí Y bueno, InTime es una película dirigida por Andrew Nikon Que nos trajo la joyita de Gataka Que sale Ethan Hawke Sale Uma Thurman Y nos trajo otra película bastante buena Que es la de Lord of War con Nicolas Cage Nicolas Cage Y bueno, es protagonizada por Amanda Seifel Puffy Justin Timberlake Olivia Wilde Olivia Wilde Que tiene un papel ahí medio pequeño Sí, sale poquito la verdad Y en un papel ahí bastante guanerillo que tiene este Clay Morphe Sí Que es un Warkeeper Sí Y bueno, InTime está ambientado en el año 2169 Un futuro Un poco, pues, distópico Futurista, obviamente Como ustedes saben que me gusta mucho todo lo super futurista Y el steampunk y el cyberpunk y todo eso Bueno, aquí tenemos En cuanto a la fotografía de la película Unos matices de color muy vivos y muy contrastantes Que hasta lo hacen ver un poquito Muy saturados Muy saturados Lo hacen ver un poco hasta como surreal Este Eso hace que aparte que el tema de la película está padre O sea, está interesante Pues también visualmente te llama la atención, ¿no? Y lo que me platicabas de que los carros antiguos Y todo ese rollo O sea, muy estipoqueado Sí, sí Este Muy, muy Bastante chido Sí Salen, o sea, salen para los que son como que fans de los carros Salen muchos carros, este Antiguos, clásicos Entonces está muy padre Porque pues es una película O sea, súper al futuro Y que todavía tengan esos carros así como súper bien cuidados Este Le da un pequeño toque ahí como de Como de regresando de la humanidad antigua, ¿no? O sea, como nuestros tiempos Una de las como principales premisas de la película Es que la ciencia logra eliminar el gen del envejecimiento No hay viejitos Literalmente, o sea, no vemos actores viejitos en la película Sí, porque, bueno, en la película resulta que encontraron cómo eliminar el gen del envejecimiento Entonces toda la gente tiene, o su mayoría de edad, quien la que aparentan es hasta los 25 años Entonces, hay pura gente joven Sí Obviamente hay niños, pero, o sea, todo el mundo es joven Y otra cosa bastante chida Como habíamos platicado de la fotografía Colores muy contrastados Y toda esa onda Muy estipoquero Que la verdad la hacen en una película un poco diferente El efecto este No el efecto, sino la onda esta En lugar de tener moneda Tener el tiempo que es vida Y es que realmente en esta época en la que estamos viviendo La verdad es que una taza de café, lo que sea, realmente sí te está costando vida Porque es el trabajo que tú estás haciendo, lo que estás ganando día a día Entonces es bastante interesante el concepto Que manejan al estilo, pues, estipoquero Futurista Pero que refleja bastante nuestra sociedad actual Sí, o sea, es como una forma de verlo Un poquito más extremo Y más como fantasiosa De que, o sea, que literalmente tuvieras que depender Del tiempo que vienes siendo tu dinero Para vivir, ¿no? Es algo de lo que a mí me parece Bastante chido y positivo de la película El tema que es muy actual Y saberlo manejar Para que Gente O la raza que es más joven Pueda Entrarse un poco En este rollo De los problemas sociales Actuales Económicos Todo lo que está pasando ahorita Sí, o sea Yo creo que a él Ya se le acabó el tiempo ¿O no? Gracias Gracias, igual Está fuerte el sol ¿Has de sol? No Está nublado Ya comimos Muy rico Sí La verdad, sí recomendado Bueno, yo me comí una ensalada Yo también Sofía se comió una torta Que hubieran visto Ya quisiera Yo porque estoy a dieta No, no es cierto Comimos muy rico Unas ensaladas Unos ahí Unos frappés Muy refrescantes Yo me tomé una soda italiana Porque anda freseando Sofía Claro, como siempre Y yo como soy bien macho Y no vendían cheve Yo me eché un agua mineral Sí Pero como ya hace calor Vamos Vamos a A refrescarnos A refrescarnos Bien De manera sana Porque apenas es jueves Es jueves Pero Es jueves Pero Tranqui Tranqui Todavía no es hora Y pues acompáñenos A seguir cotorriendo De esta triste historia Del pobre Will Y el calor de Monterrey Bueno y entre otras cosas Que podemos ver Que se asemeja A la sociedad actual Son por ejemplo Los policías Tienen una evolución Muy notoria En la película Que es O sea Ya no son solamente policías Sino se llaman Timekeepers Que pues Los guardianes del tiempo Los guardianes del tiempo Que son los que se encargan De ver hacia donde va el dinero El tiempo Ah el tiempo Sí El tiempo es dinero El tiempo es dinero Este Otro chistecillo Chico muy policías No podía faltar La mafia Claro Que aquí evoluciona también A los minuteros Que son pues básicamente Usureros Extorsionadores Andan buscando A quien robarle El dinero Algo que no habíamos Platicado Fíjate Es el Como Las transferencias Que va de mano a mano Ah eso está Muy padre Que es algo Es algo muy como No sé No tiene nada que ver Pero me recuerda un poquito Al Harry Potter Al trato ese que hacen Al hechizo ese que hacen Con las manos Bueno es algo así Muy como No sé por qué lo siento Si como se agarran de las manos Es como Un voto No un voto de confianza Pero o sea Como que estás demostrando Un tipo de confianza Entonces está muy interesante Que hasta se vuelva Algo orgánico Porque todo el reloj Que traen a la mano Pues es parte de su cuerpo Con eso nacen De hecho en la película Por ejemplo En lugar de jugar vencidas O ese tipo de apuestas Es poniendo por ejemplo A ver quién aguanta más Llegando a cero Porque los nervios Dictan mucho Hacia dónde va el dinero En la muñeca En tu monedero Que tienes de vida Sí Y está muy fuerte Porque en esos juegos Pues obviamente No solamente están apostando Dinero Sino están apostando Su vida Entonces Está muy padre Todas esas connotaciones Esas comparaciones Pequeñas metáforas De situaciones Que pasan en la vida real Pero pues aplicadas A la teoría De esta película En la parte de ciencia ficción Otra cosa que vemos Es la Esta división De bloques En los estratos sociales Algo un poquito parecido A los juegos del hambre De hecho O sea En esa parte Se parece bastante O sea Tiene mucha similitud Porque Vemos como Aquí es Literalmente O sea Literalmente Viven al día Y bueno La película Como que se divide Un poco En dos partes Porque la primera Es pues obviamente Que conozcamos A los personajes Y todo el rollo Que conozcamos Su historia También un poquito Y pues lo que Mencionamos De que es como Que un paralelismo A las situaciones Actuales De los problemas Económicos Y extractos sociales Y toda esa onda Y la segunda parte Varía O cambia demasiado Ya siendo Más que nada Una película de acción Con persecuciones Como que un poquito Como de Como pandillera No pandillera Pero o sea Esa pelea Entre el bien y el mal ¿No? O sea que Es como que ya Como que se aloca Un poquito la película Un poco persecuciones Estilo rápido y furioso Sí, sí Así Se cambia totalmente Y se puede comparar Un poquito Por ejemplo Nuestros dos protagonistas Esta Amanda Seinfeld Y papi Justin Timberlake En un poco El estilo Bonnie Clyde En el que ellos Ya traen Una vendetta Ahí este Sí Importante ¿No? Un poco Al estilo Robin Hood Sí Este Que Si no Desentona Mucho Yo hubiera esperado Un poquito más En cuanto a A la carnita De la historia ¿No? O sea porque fue un cambio Bastante Drástico Lo sentí yo Sí No y aparte que O sea el tema De la película Está muy bien aprovechado Pero tal vez se podía haber Aprovechado un poco más Digo Tomamos en cuenta Que es una película De No es de dos horas Es de una hora cuarenta Aproximadamente Sí Y está bien ¿No? Es un buen tiempo Como para que no te aburras Pero igual y un poco más De introspección Hacia Eso Hacia la historia Este Le hubiera dado Un poco más Un poco más De contexto Más de Este De trasfondo ¿No? Sí Obviamente El final Fue pensado Para una segunda parte Que Pues hasta ahorita No sabemos Si va a haber No hay nada seguro Y de todas maneras Ya pasaron seis años Sí Bueno Pero mira Nunca sabes La verdad es que Cuántas películas No han tenido Su segunda parte Casi creo que Diez Quince años después Este Entonces pues Esperaremos algún día Despertarnos Con la buena noticia De que Va a haber segunda parte Y que seguramente Va a estar muy buena Por todavía Los más avances Que tenemos ahora Para los efectos especiales Y todo ese tipo de cosas Sí Sinceramente Sí se esperaba Un poquito más De Bueno El tema en sí Y la película A mí me gustó Sí esperaba más Bueno yo la verdad Soy muy Fácil de complacer Entonces La verdad es que me gustó O sea Yo no le Yo creo que tal vez Eso sí me hubiera gustado Ver un poco más de historia Pero pues en general Es una película disfrutable Este Entretenida Si te gusta La ciencia ficción Si te gusta todo eso De los Como universos distópicos Tipo Juegos del hambre Este Este tipo de De historias Pues Lo más seguro Es que te vaya a gustar También Sí Aquí sí lo es La razón de los office Es una película disfrutable Que si son muy clavados Sí se van Sí Van a sentir Que les queda De ver un poquito La película Sí Sin embargo Como platicábamos De E-boy Cumple muy bien Con entretener ¿Qué te recomiendo Gracias No es cierto Este No Sí Te entretiene Obviamente Es mucho mejor Hecha que E-boy Ah claro Sí Aquí tiene Tiene mucho presupuesto Se ve que tiene Más presupuesto Los efectos Están muy buenos Obviamente Sí fue estrenada En cine Sí Todo Este Y bueno Pues Justin Timberlake Pues claro Es que Amanda Es un poco desabrida Para mi gusto A mí se me hace bonita Y creo que cumple O sea en cuanto a las actuaciones No tenemos actuaciones de Oscar Por así decirlo Pero a mí me parece que cumplen Este Fíjate que a mí El personaje este Clay Murphy El que es el Timekeeper Sí El Timekeeper Es un buen Personaje Sobre todo Para el estilo Que él es Porque él era Por ejemplo El espantapájaros Sí Sí Este Yo siento que ese personaje Lo realiza bastante bien Yo creo que de todos los personajes De la película Él es el que El que más Te hace sentir algo Como que te da un poquito de coraje O como que lo ves Y te transmite Te identificas más Sí Sí Porque eso es otra cosa Ahorita que dices De transmitir Realmente la película No te transporta No te No No es así lo admito Basta Es una película Que se siente que es Para comer palomitas Sí Echarte una pizza Y unas chaves Para pasar el ratito Ahí cotorrearlo O sea Sí Tenemos como siempre La buena ventaja De que está en Netflix Así que si no la han visto Pueden aprovechar Ahora no está en Netflix ¿No está en Netflix? No No, sí está ¿Sí está? Porque la chequeé En mi lista de Netflix Por eso fue que salimos Con que Con que Vamos a platicar Dato curioso Que está Está muy padre Y se me hizo interesante Aparentemente La mayoría de los nombres De los personajes En la película Están inspirados En nombres De relojeros Famosos Y no tan famosos Obviamente pues digo Apenas alguien Que supiera De relojeros Pero se me hizo muy padre Porque juegan con todas Esas como referencias Hacia el tiempo Y ese tipo de cosas ¿No? Entonces Está chido Y pues Ya Bueno raza Se la recomendamos Este Ya yo Yo si mi dedito arriba Y Mike Con el clásico Dedito a la mitad Yo soy un poco Más difícil De complacer Pero Si es disfrutable Échense una pisita Una hamburguesita Una cheve Se la van a pasar bien Si son clavados Van a sentir Que les quedó Un poquito de ver Pero Está bien Está chida Está chida Y pues ¿Ya? ¿Ya? No se olviden Que vamos a Como mencionamos En nuestra pequeña confusión Del principio Sí vamos a hablar Sobre Sobre Black Mirror Obviamente Sí tomamos en cuenta Sus recomendaciones Obviamente Cuando son series Pues nos hablamos Un poquito más Para poder ver suficiente Y poderles dar Una recomendación Buena Un poquito Más fundamentada Disculpen los claxons Por no decir pitos Estamos en un parque Pasan los carros ¿No? Pasan los carros Cosas de la vida Pero sí igual Como siempre No olviden Ponernos en los comentarios Cualquier otra película O serie que quieran Que chequemos Si no están muy seguros Y como que se les antoja Pero les da flojera No están seguros Y vale la pena Pues para eso estamos Perdemos el tiempo Por ustedes Antes de que ustedes Lo pierdan Y Les tengo una pregunta De nuevo Para que se pongan A pensar Si ustedes Tuvieran el El reloj Que vemos en la película Si ya vieron la película O cuando ya la vean Regresen al video Si les interesa Contarnos un poquito ¿Qué harían Si solo tuvieran Una hora de vida? Bueno Así como dije En el video de E-Way Que yo me haría rico Con Porky Igual y me lo gastaban En Taibo Bueno Pero No sé No se quería Pero Yo Creo que miré a la playa No sé ¿Una hora? ¿Desde Monterrey? No pues no Si estoy en Monterrey Pues no Estaba siendo No tan realista Ah O sea Tiempo de película Donde una hora Una hora Es como Ándale Sí Pero bueno Pues Esperemos que hayan Disfrutado del video Y Cualquier Comentario Pregunta Sugerencia Que tengan Ni saben El video más random Que hemos hecho Esperemos que les guste Y Ya Como siempre Gracias Esperemos Ya lo dije Nos vemos Bye Bye Sofía ¿Qué onda? Tengo una propuesta Para ti Ok ¿Qué prefieres? ¿Verdad O mentira? ¿Segura? Estoy lista Para la verdad ¿Qué onda?